Aunque no creas, la calle es penumbra Ojo de aguilá, la calma se enfunda Mi protegido bro, no te me confunda Dios siempre me cudo, es el que mi camino alumbra Cuido mi espalda, homie, con cada paso La vida un trazo, aprendo, te lo coñazo Roto en su brazo, no hay retraso Me aferro tanto el canto, no es hasta un lazo Camino consciente, sin adrenalina en mi mente Deje que el veneno corriera y que me detuviera de ser impaciente Camino consciente, nadando contra la corriente Deje que el veneno corriera y que me hizo copiaran de frente la muerte Voltea, asegura el lugar, camina pisando el charco Salto, trazo, sobre basura A el lado de estructuras nació esta motivación Baja las ansias de futuro, negativas palabras procuro Señora, si el rostro escondo, importa un bledo donde nació esta costumbre Dueño grafitero, creador de la situación Pertura, huella de esa calle oscura Lanza la tortura, a los años dirán El peso te llevará, peso ilegal Por adaptar la realidad, cállate todo Con la mano imploro, gotas de azul en el rostro Bajando vacilo, ataque algunos monstruos Sensibles oídos a las cadenas de sus motos Sánganos devotos del odio a sus pilotos Yo, yo, yo Quiero ser lunes aunque la calle es descasa No quiero esposas mentales, falsas mordazas La muerte arrasa con cancha, la perdición Yo tengo el don, no me afecta la dictación Tengo el control, el sistema no nos corrompe Dio, me da fuerza la calle, me formo un hombre Analizar, me revelo lo que se esconde Reapegue, tome y te irrumpe Robotizados, hartados, de vidas grises Colores mates, tintadas, pa' cicatrices Poder de frente, despacio, pa' que aterrice Que tierra fértil, es rápida, echa raíces Porque es tétrico, es patético La decadencia del ser, siendo cínico En modo lírico, yo te explico Pa' que no viva de tanto amor sintético Marketing tiempo, escaso pa' el cambio La verdad no se encuentra en la radio Ya que niños sueñan ser sicarios Y niñas, historias de sexo en los diarios Es el hombre sacado del ataúd Hiroshima y Nakazaki en tus Audífono sin joya y sin flus La verdad es tu cara sin autotub Se paraliza lo que valgo Corre despacio, acepta el fracaso No escuchar ni repetir Tarde si cuestionas construir Tarde si construir para ti es redimir Esas ansias invisibles Humildad se hace intangible Justo cuando sobre el otro mire Pintadas al pire No significa que contra ti conspire Regalando honor A una ciudad de grises, matices Me siento solo como aprendiz Caminando en su templo Practica escritura Es el deporte en movimiento Cambio innato Evolución de la pieza en concreto Anonimato desde mis zapatos Fracciones de mi rostro solo indican que estoy muerto Pintura sobre textura extraña o este desierto Camino consciente Te despierto Sin adrenalina en mi mente Te despierto Deje que el veneno corriera Que me detuviera Que me detuviera de ser impaciente Yo, camino consciente Yeah, yeah Souserranio, team Zedor DJs 97 Yeah Souserranio El Souserranio Porcote Ah, yeah Porcote Porcote El Souserranio El Souserranio El Souserranio Gracias por ver el video.